Buenos días, directo en directo nos encontramos en el Girón Los Hinojos, aquí en San Juan de Luribancho. Podemos observar el serio daño que causaba esta vivienda, la explosión de lo que sería un petardo, un explosivo que fue colocado alrededor de la una de la mañana. Vemos los vidrios rotos y la pared seriamente dañada. Aquí vive la familia de un policía en retiro, el señor Franco Barreto, y de una profesora, la señora Carmen Cusca Maita. Lo que nos refieren los vecinos es que esta es una familia muy tranquila, que no ha tenido ningún problema nunca con nadie. No sabrían a qué se debe este atentado contra su domicilio. Si mis seis domicilios nos acompañan, vemos el gran daño que ha causado no solamente este domicilio, sino también a otros, los vidrios que están destruidos de la casa de algunos vecinos de la zona, quienes están muy preocupados. Podemos observar que todas las familias a esta hora de la madrugada están despiertas, preocupadas por lo que ha sucedido con la familia del señor Franco Barreto. Repetimos, un policía retirado. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana, mientras la policía sigue haciendo las investigaciones, los peritajes del caso. De directo, en directo, RPP Noticias.